Cripto amigos y amigas, ¿cómo estáis? En el vídeo de hoy volvemos con la escena de los juegos blockchain o juegos NFT con los que vas a poder poseer activos digitales tokenizados y también ganar un buen dinero por solamente pasar un buen rato. Si sigues mi canal, sabes que te he traído distintos rankings y juegos NFT para las distintas redes descentralizadas, punteras del momento, tales como Ethereum, por supuesto, la Binance Smart Chain, EOS o Matic Polygon. Pero en esta ocasión quiero enseñarte cuáles son para mí los 5 juegos blockchain con gran potencial para ganar dinero y tokens gratis en los meses por venir. Y en este top 5 ya te aviso que no va a aparecer Axie Infinity, el juego revolución que indiscutiblemente ocupa el primer puesto. Y aunque Axie lo vaya a petar todavía más, tenemos que tener en cuenta que no va a ser el único título del universo blockchain games. Y yo estoy invertido en otros proyectos que estoy bastante seguro que darán un salto importante a partir del año que viene. Así que el que avisa no es traidor, amigo. Échate la revisión y regístrate con los enlaces que te dejo en la descripción para ganarte un bono de bienvenida. Y ya, sin más dilación, empecemos este top 5 juegos NFT para ganar dinerito. Pero antes, amigo, como siempre, déjate un buen like, suscríbete y dale a la campanita. Y visita tokensgratis.com si quieres una guía completa y gratuita sobre cripto, tokens, NFTs y mucho más. Y si te gustan los juegos NFT, no te olvides seguirme en Twitch, donde ya somos la mera bandota. Y lo pasamos bien. Let's go. Empezamos este top 5 juegos NFT con el metaverso y plataforma de videojuegos blockchain The Sandbox. Un proyecto espectacular que llevo meses siguiendo y del cual ya he tratado en el canal en ocasiones anteriores. Y han habido muchos avances en los pasados meses, ya sea con el lanzamiento del marketplace oficial para todo lo que son NFTs del ecosistema The Sandbox, pudiendo adquirir directamente tanto tierra, entidades, equipamiento, piezas de arte y mucho más. De hecho, estamos en periodo de preventa para las tierras virtuales NFT del mundo virtual de The Sandbox. Que si recuerdas, yo cuento con 3 terrenos y algún que otro activo que podré utilizar en las mismas. Además, The Sandbox no ha parado de sumar aliados al ecosistema, como la reciente noticia de la incursión de la mítica serie The Walking Dead, que va a contar con un espacio en este mundo virtual, con algunos NFTs exclusivos, que dan a meterte en la piel del buen Rick Grimes. ¿Y por qué tengo tanto hype por este proyecto? En primer lugar, por la compañía que está detrás, emprendiendo no solo The Sandbox Game, sino otros títulos de juegos NFT, como son el Formula One, Delta Time y el ecosistema del REF Token, o la plataforma GAMY, la empresa Animoca Brands, recientemente anunció el final de su ronda de inversión, que alcanzó los 138 millones de dólares, capital con el cual van a llevar al siguiente nivel a los distintos proyectos que tienen entre manos. Y en segundo lugar, lo que verdaderamente hace atractivo este emprendimiento para mí, es la economía abierta que existe, tanto para los dueños de los NFT, como para los jugadores mismos, free to play. La plataforma The Sandbox cuenta con su propio token de utilidad en la red Ethereum, bajo el estándar ERC-20. El token SAND cuenta además con un suministro finito de 3.000 millones de tokens, y realmente es el eje central para todo el mecanismo play to earn, que habrá en las distintas temporadas para The Sandbox. Sigo pensando que estamos muy pronto, y el precio de los terrenos, por ejemplo, es de los más económicos comparado con otros mundos virtuales, al estilo CryptoVoxels, The Centraland o Somnium Space. Sin embargo, aquí estamos hablando de videojuegos, de experiencias gamificadas, que suele ser mucho más atractivo para la gran masa de usuarios. Así que este es un proyecto obligado, si quieres una buena inversión a medio o largo plazo. En segunda posición, tenemos Gods Unchained, el juego de cartas coleccionables, NFT, que nos recuerda a otros títulos tradicionales como Magic the Gathering o Hearthstone. Ya hemos revisado este proyecto en distintos tops de juegos blockchain. Y es que este es un emprendimiento sólido, con buena financiación y una muy buena visión. Gods Unchained es un juego competitivo, el cual estamos esperando un primer campeonato mundial para el próximo año, con un premio de medio millón de dólares para el vencedor. Y en los últimos meses han habido grandes avances, tanto en el lanzamiento del primer set de cartas, Trial of the Gods, como para el marketplace oficial de NFTs, en la red Immutable X, la sidechain privada de este juego. Al igual que Ronin para Axie, el marketplace de Immutable X todavía está en alfa. Sin embargo, el equipo ya ha tenido oportunidad de mintear las cartas Etherpods y Genesis sobre la red Immutable X, por lo que ya puedes hacerte con algunas de estas cartas de sets terminados, que en unos meses podrían valer, si no el doble, mucho más. Y por otro lado, quería volver a traer Gods Unchained a este ranking de juegos con mucho potencial, para ganar dinero y tokens gratis, ya que hace apenas unas semanas anunciaron el lanzamiento del token nativo para el juego Gods Unchained llamado Gods, un token de utilidad con un suministro total máximo de 20 millones de unidades, y del cual va a haber una venta pública de 1,4 millones de tokens, mientras que 12,3 se destinarán a la comunidad vía Play to Earn. Y el token Gods será una parte central para el mecanismo de juego de Gods Unchained, ya que vas a poder utilizar estos tokens para craftear cartas de distinta rareza, lo que antes hacías con Flux, además de tener algunos beneficios en el marketplace o poder de voto en la gobernanza del proyecto. Me parece un cambio súper acertado, que veremos su impacto a mediados del año que viene. Por lo que de nuevo te invito a probar este juego que es completamente gratuito, y con el que vas a poder empezar a ganar cartas que estas tarde o temprano vas a poder vender, y por ende, ganar dinero. Y todo eso sin tener en cuenta la escena competitiva, porque al igual que con Axie Infinity, hay distintos torneos para la comunidad de Gods Unchained, que merece la pena tener en el radar, porque los premios son también bastante atractivos. Y hablar de Gods Unchained implica hablar del género Trading Card Games, los juegos de cartas coleccionables, que en tokensgratis.com tenga una sección específica para estos juegos, ya que es una muestra clara de por qué los NFTs benefician a la economía de un proyecto. Aquí tienes para elegir. Y con esto pasamos ya a la tercera posición, al juego SoRare, el juego de fantasy football que cuenta con más de 140 licencias oficiales de equipos internacionales. SoRare es un juego de inversión, que también incorpora los NFTs, los tokens no fungibles, para crear estas cartas coleccionables de jugadores, que necesitas para poder competir en los distintos torneos y ligas, y que según cómo se desenvuelvan los jugadores en el mundo real, tendrás una mayor o menor puntuación en cada jornada, significando que puedes ganar dinero cada semana, solamente por alinear tus distintos equipos de 5 jugadores NFT. El concepto es espectacular e innovador, y por eso llevo meses hablándote de SoRare, y no es algo que solamente yo piense. La empresa, basada en París, ha levantado más de 40 millones de euros en su Serie A, teniendo además figuras, celebridades, como Gerard Piqué, el futbolista del FC Barcelona, invirtiendo en la startup. Y cuanto más crece SoRare, más equipos se unen, y más dinero se mueve. La verdad yo no tengo mucho tiempo, y no he invertido gran cosa en SoRare, solo algunos jugadores, cuando traje las primeras revisiones. Sin embargo, ya me gané 20 euros, en alguna que otra jornada, que como digo, solamente tienes que seleccionar tu equipo, o tus equipos, y ponerlos a participar, en las distintas ligas y campeonatos disponibles. Copa América, campeonato de Asia, menos de 21, yo por ejemplo participo en la Global All Star, y voy con un equipo bastante decente, como ves, con 4 cartas NFT, siendo el capital, belga. Te dejo la primera revisión que hice sobre SoRare, acá arriba, para que entiendas la mecánica del juego, y los distintos tipos de rareza. Pero hasta el día de hoy, esta ha sido mi mejor alineación, con Pepe Reina como cancerbero. Estoy seguro que el año 2022, va a ser decisivo, para llevar al mainstream, este proyectazo, como lo hizo en su día también, NBA Top Shot. Que no se diga que no te he avisado. De todas formas, es un juego que como digo, requiere de inversión, pero eso también es una forma de ganar dinero, con SoRare, flipeando cartas, o coleccionando las cartas mismas, para venderlas en el futuro. Bien. Pasemos ya entonces, a este cuarto y penúltimo puesto, de juegos NFT, con muchísimo potencial para ganar dinero. Trayendo en esta ocasión, y por primera vez, en un Top Juegos Blockchain, a Guild of Guardians. Este juego al estilo Roleplay Game, que será gratis para jugar, y enfocado a dispositivos móviles. Guild of Guardians, es un proyecto que ya te revisé, hace unas semanas. Cuando participé en la preventa, de los primeros héroes legendarios, haciéndome con Elia, y Zirus, el espadachín infernal. Y aparte de eso, como sabes, también me hice, con un token de gremio de aventureros, con el que 20 tíos, vamos a poder luchar juntos, y craftear objetos exclusivos, por ser un gremio. Guild of Guardians, me tiene muy hypeado, y la principal razón, es que también participan, en el programa de Ubisoft, en el cual Axie Infinity, también participó, el Ubisoft Entrepreneurs Labs Program, y que sin duda ayudará, a llevar a este título, a la gran masa. Pero es que además, Guild of Guardians, al igual que Axie Infinity, están muy enfocados, en tener una economía fuerte, y sustentable, a lo largo de los años. Y creo que por esa razón, leyendo su white paper, veo más potencial, que tal vez con proyectos, más ambiciosos, con muchos mejores gráficos, o ideas alocadas. El tiempo nos dirá, y lo cierto es que Guild of Guardians, le falta bastante desarrollo, y hasta el 2022, no empezaremos a ver la beta, o los primeros gameplays. Sin embargo, próximamente tendremos la preventa, de los héroes épicos y raros, además de las mascotas, y los energy boosters. Por lo que si fuera tú, no me lo perdería. Te dejo un enlace en la descripción, y el comentario fijado, ya que participando en la preventa, vas a recibir tokens GEMS, el token nativo del juego, que no sabemos que valor de cambio, tendrá con el estreno. Estate seguro, que te mantendré informado, sobre los próximos avances, de Guild of Guardians. Y con esto llegamos, al último puesto, de los 5 juegos blockchain y NFT, que personalmente opino, tienen más potencial, de hacerte ganar dinerito, y tokens gratis, en los próximos meses. Y este es el juego, para navegador, y celular, Appland. El metaverso NFT, que actualmente es un juego, de compraventa de propiedades, en el mundo real, y que se construye, sobre la red EOSIO. Appland es su proyecto, muy curioso, que al principio, te hace tener dudas, pero que cuanto más profundizas, más te atrapa. Y realmente, te recomiendo revisar primero, las primeras revisiones, que hice, sobre este juego, para que tengas los antecedentes, ya que han habido, muchos avances. Para empezar, ahora parece, que me puedo registrar, a la casa de subastas, así que esto es algo, que haré más tarde. Pero es que si os acordáis, la última novedad, que os traía, era el roadmap, del 2021, y la incorporación, de la ciudad, de Oakland, al metaverso NFT. Pero como veis, yo me encuentro en Chicago, donde cuento, con bastantes propiedades. Y esta ciudad, cuenta además, con distintos medios, de transporte, tanto el tren, como el Hyperloop, o el aeropuerto. Y desde aquí, puedes viajar a Cleveland, y más ciudades, que están incorporando. Porque se bien amigo, Appland está creciendo, y próximamente, saldrán de las fronteras, de Estados Unidos. Actualmente, ya soy director, en el juego, con un patrimonio, de casi 2 millones, de UPX. Que principalmente, este valor, se encuentra, en mis 149 propiedades. Y como os hablé, en el último vídeo, ya hicieron un primer, airdrop, de los tokens, Spark. El token, de suministro pequeño, que te va a permitir, desarrollar negocios, y construcciones. Que desde hace unas semanas, ya está disponible, en San Francisco, por ejemplo. La ciudad Génesis. Y por ejemplo, yo ya he empezado, a construir. Esta es una de mis propiedades, donde hice un bonito chale. Y aquí en un futuro, podré exponer NFTs, armar un café, o quien sabe. Hay bastante gente, que creo que es escéptica, sobre este proyecto. Pero es que es realmente ambicioso. Y os recomiendo, clavaros en la documentación. Porque empezar a participar ahora, es gratis. Y la recompensa, que te puede dar, en 1 o 2 años, puede ser muy grande. Sobre todo, si piensas en las grandes ciudades, del mundo. Como Nueva York. Y algunas localizaciones, exclusivas. Lo cierto, es que yo ya tengo, un buen ingreso pasivo, en UPX, hora tras hora. Pero ya. ¿Qué te ha parecido? Creo que tienes 5 buenas opciones, para destinar tu tiempo y atención. De nuevo, nadie tiene asegurado, el éxito de ninguno de estos proyectos. Al igual que no lo estaba, el de Axie Infinity. Cuando empecé a traer la primera revisión, hace más de un año y medio. Y mira donde estamos ahora. Sin embargo, lo más importante, es que te gusten estos proyectos. Y si lo pasas bien, entonces le encontrarás la forma, de obtener retorno a tu tiempo. Que recuerda, esa es la idea de los juegos blockchain, y NFT. La verdadera revolución, play to earn, juega para ganar. Espero que te haya gustado este top 5, si crees que ignoré un juego, que debería de estar en esta lista, déjatelo en los comentarios, y lo discutimos. Pero si en general, te gustó el vídeo, déjate un buen like, suscríbete, y dale a la pinche campanita, que esto no para. Hasta la próxima. Hasta la próxima.